TuxtepecVIP.com Presenta Patrocinadores de TuxtepecVIP del Carnaval Veracruz 2014 Meneo Salsoteca Funny Fashion Bar Sabores Cachimbeo Tropical Club Estudios Son Mix Snack Mar Pescados y Mariscos Los Dos Hermanos Do Círculo de Arte Marcial Taekwondo El Pollo Tote Karma The Best People Los Molinos Jardín de Fiestas Organización Saos Maná Pizza Refaccionaria El Águila Tribu Barn Lounge Cowboy Records Vive la Fiesta La Alegría en este lugar Es lo que te vas a llevar Ven a bailar al Carnaval Ven a gustar aquí estar La Alegría en este lugar Es lo que te vas a llevar Esto es Veracruz Y esta es su fiesta 90 años Y esto solo empieza Esto es Veracruz A toda mi gente Que suene el coro Y el ritmo caliente Allá Navarro Venga 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 La casa es chombo, secreto es el trabajo de un marido que me pede que el talento de que siempre me ha encantado una simple maritalia que se me ha encantado Para bailar, para gocer rock en el canto, para la cabeza ¡Qué rico mami! ¡Esta fiesta! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Palmita! ¡Palmita arriba! ¡Palmita arriba! ¡Dos! ¡Con la instrucción destruyendo! ¡Avientale un beso para que te alienten! ¡Avientale un beso para que te alienten! ¡Gracias! ¡Adi, babá! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 El primer botón Miguel es para las manos de la arriba Porque ahora en todo el mundo va a bailar el pasito de la cubierta y el rey ¡Que lastigado! ¡Que lastigado! Pero antes de que se vaya Rocco ¡Gracias! 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 Si quieres incrementar tus ventas, anúnciate en nuestro portal web, contáctanos, escríbenos a info arroba tuxtepetvip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290, Tuxtepet, Oaxaca, México.